El Tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 23 de junio de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina, El Tiempo, también es noticia. Han quedado remanentes de humedad en el territorio veracruzano después del paso de una onda veleste que ya salió del país por las costas del Pacífico y lo que fue el canal de baja presión atmosférica en el suroeste del Golfo de México ya se ha disipado. Pero esos remanentes de humedad todavía favorecen lluvias durante el fin de semana que seguirán siendo despertinas en regiones montañosas y nocturnas, y sobre todo en las madrugadas y al amanecer en la zona de costa. Pero en el transcurso de la mañana y al mediodía, ya a partir de hoy, gradual disminución de la nubosidad con ascenso de las temperaturas en general para lo que es la costa veracruzana, alcanzando valores entre los 28 y los 30 grados con sensaciones térmicas en 32 y 33 grados, cielo parcialmente nublado. En la cuenca del Papaloapan, temperaturas que también empiezan a superar los 30 grados, sobre todo el fin de semana, los 33 y 34 grados en Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, con sensaciones térmicas en 36 y 37 grados. Y en la zona montañosa central, todavía con condiciones para lluvias, algunas tormentas eléctricas se reitera generalmente en las tardes, y el efecto de densas nieblas durante la noche, pero al mediodía, con temperaturas que alcanzan ya entre los 25 y los 27 grados en Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatuzco y en Coscomatepec. En la actividad tropical, Celia se convierte en un huracán en el Pacífico Oriental, pero muy distante de lo que son costas mexicanas, y conforme transcurra la semana, seguirá alejándose aún más, ya que ha definido un rumbo hacia el oeste-noroeste, por lo que solo es de interés en la navegación marítima en aquella región, y en el Océano Atlántico, que sigue observando la formación de ondas celeste, una bien definida en el Mar Caribe, que se dirige hacia la península de Yucatán, pero esto sería, en el transcurso del sábado o domingo, lo que después traerá condiciones para un reforzamiento en las precipitaciones para el estado de Veracruz, y de los cuales mantendré oportunamente informados. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna, en este jueves 23 de junio de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.